Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suele perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que se venga La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia me tiene tan razón No valen los consejos Cuando se prueba el fruto del querer Uno se aprende a sentir más de una vez Lo que va más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacerme lo difícil lo más bello La conciencia me dice que no la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia me dice que no la debo olvidar La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos Y un te quiero deseos de un corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacerme lo difícil lo más bello ¡Hey! Me dice el corazón Que la quiera que me entregue sin condición Me grita la conciencia Que lo piense bien Que no cometa la imprudencia Me dice el corazón El vida es la mejor pasada experiencia Me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas su correa desde el corazón Me grita la conciencia Equivócate de nuevo No puede ser ni occidencia ¡Hey! ¡Hey! Me dice el corazón Dale pase al amor que está tocando Me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer sufrir Me grita la conciencia Me dice el corazón Me dice el corazón Ríndete al amor que te venció Me grita la conciencia Parece pero no es Eso pasa con frecuencia Me grita la conciencia Me dice el corazón Me dice el corazón Que no debo quererla Me grita la conciencia Que es hora de querer Que es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la nación ¡Hey! ¡Gracias!